El cuerpo técnico de la selección nacional dio el llamado oficial para lo que será la novena copa de naciones de la UNCAF, en la que Honduras es parte del grupo A que se enfrentará a El Salvador, Belice y Nicaragua. La gran novedad de la lista fue el llamado del delantero del Real España, Carlos Pavón, quien es el máximo goleador de la era de rueda y que había estado ausente desde la Copa Oro del 2007. La lista de convocados la encabeza Noel Valladares, Víctor Cuello y John Boden en la portería. En la defensa vuelve la experiencia de Mario Beata, Sergio Mendoza, Eric Norales y Mariano Cebedo. Otra de las novedades es el llamado de Mario César el Pescado Rodríguez, que le acompañará con Osman Chávez, Oscar García, Iván Guerrero, Mauricio Castro, Amado Guevara, Emilio Izaguirre, Danilo Turcios, Hendry Tomás, Ramón Núñez, Emil Martínez, Saúl Martínez, Walter Martínez, Carlos Will Mejía y el antes mencionado Carlos Pavón.